Como pueden ver se acaba de canquear y pues vamos Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos estamos en una de las series más pedidas del canal La serie de los promo codes Que para la gente que no sepa que son los promo codes Son códigos de Roblox, los cuales como dice su nombre Códigos promocionales, los cuales te regalan ítems que incluso están super chidos Son de ropas, pueden ser de muchísimas cosas No simplemente son de una cosa, son de muchas cosas Y están super padres porque incluso muchos de esos Después de que ya no se pueden canjear valen Robux Y pues nada, están super padres Como les digo son de cosas divertidas Que Roblox lanza por ejemplo Eventos de los superhéroes Y todas esas cosas que la verdad a mi me gustan mucho El día de hoy chicos les vengo trayendo un top De promo codes, espero les guste mucho Pero antes que nada chicos Dejen su like si tú quieres que te salga un promo code Que yo traigo un promo code Que Roblox lance un promo code El cual de Robux Estaría super chido ya que Free Fire Hay muchos juegos, incluso como les digo Uno de los más populares Free Fire Ha lanzado códigos los cuales tú agregas también igual Y te dan diamantes Pero para, o sea monedas Para ese juego Estaría super chido de que Roblox diga Bueno pues el día de hoy vamos El que agrega este código Le vamos a dar mil Robux ¿Les gustaría? Deja tu like si te gustaría que Roblox Regalara ese código super legendario Y pues nada, vamos a ver cuantos likes hay Espero que revienten todas las personitas Que estén viendo este video Vayan ahorita mismo Dejen sus likes para que Roblox Nos cumple ese deseo Y pues nada Todos ahorita mismo También les pido chicos Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Los nuevos promo codes Que yo siempre lo estoy trayendo Además también Todas las actualizaciones Que salen de los juegos más populares Todas las cosillas Si Roblox empieza a lanzar Algún ítem nuevo Que sea gratis Cómo conseguir ítems Y todo eso Todo eso lo estamos trayendo al canal Y se viene un videazo chicos Bastante épico En el cual les voy a enseñar A cómo ganar Robux Vendiendo cosas en el catálogo Y como les digo chicos Con ese truquito Que les voy a enseñar Van a poderse hacer Bastantes De bastantes Robux Como pueden ver Yo tengo 1900 Que he conseguido Vendiendo ropa En mi grupo chicos Que incluso se los voy a enseñar En acá Tienda Aquí como pueden ver Tienda Y como pueden ver Toda la ropa Que tengo Y muchos de estas Las vendo diario O sea se venden Mucha ropa diario Les voy a enseñar A crear ítems Y todo eso Para que ustedes también Los puedan vender Como la gente que está vendiendo Hay muchos que Venden en el catálogo Como por ejemplo este No es de Roblox Como pueden ver Dice Die Shots Y este pues es un grupo De este De este señor Builders Este vato se está haciendo rico Bueno chicos Pongan atención Ahora si Vamos a decir A decirle Los promo codes Para que ustedes puedan tener Ítems Completamente gratis Los promo codes Que ahorita mismo Están funcionando Les quiero decir Lo único que tienen que hacer En la descripción Les dejaré una página Chicos La cual será esta Esta página se llama Tech Gaimintech La cual está trayendo Todas las novedades De los códigos Yo me he encontrado este Y esta página Y está muy padre Porque si ustedes se bajan Hasta acá Aquí nos dice Los promo codes Que están funcionando Dice promo codes Septiembre de 2019 100% funcionando Incluso aquí Como pueden ver Son 1, 2, 3 Son 5 promo codes Los que están funcionando Y si ustedes se meten acá También te enseñan Cómo canjearlo Entra a la página Aquí te dice Bueno aquí te enseña Cómo canjear los promo codes Y todo eso Como les digo La página la van a tener En la descripción Y ya lo único que tenemos Que hacer Simplemente es Venirnos aquí Le damos click aquí Y nos va a abrir Esta página Que es la oficial de Roblox Y acá nos vamos a venir A esta parte Que si nosotros queremos Por ejemplo Este es un balón chicos Para la gente que no sepa Yo no lo he canjeado Pero yo sé que es un balón Miren Vamos a meternos primero A mi avatar Para que ustedes miren De que el balón Yo no lo tengo Miren El balón va a aparecer Justamente aquí En los recientes Así que vamos a regresarnos Vamos a darle en redeem Como pueden ver Se acaba de canjear Y pues vamos a darle chicos A ver avatar Avatar Y aquí como pueden ver Tenemos el balón Madre mía Ya tenemos un accesorio Completamente gratis Como les digo Esto no lo pueden conseguir En el inventario Este no está en el inventario Solamente lo pueden canjear La gente Mediante el promo code Y pues nada Vamos a volver Para acá Yo como les digo Les voy a estar dejando La página en la descripción Para que ustedes solamente La copien Los códigos Miren este código Dice que yo Eh Ya no se puede canjear Este ya no se puede canjear Como les digo Van a encontrar códigos En la página Que muchas veces ya Y bueno Vamos a copiar El siguiente código Vamos a ver Como les digo Ese código no funcionó Este si funcionó Así que vamos a darle Aca en avatar Y vamos a meternos aca A ver Vamos a recargar la página A ver que Vamos a ver que me dan Vamos a ver que Oh me dieron los lentes Súper kawais Bueno son unos lentes Súper creepy Pero a ver Vamos a ver Ahí como pueden ver Están bien chilos Los lentes Como les digo Hay un código El cual no funcionó Creo que acaba De dejar de 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 funcionar Este chicos El que no funcionó Fue este El de Código profesional Que te da Koffing Koffing Promocional Dice Bueno Me imagino que esta Esta publicación Ya la han de haber hecho Desde hace tiempo Por eso sé que no funcionó Miren acá está El sniper cola Que también está funcionando Pero yo ya lo tengo Canjeado Y este que es un pajarito El cual chicos Pues como les digo Y bueno chicos Como les digo Dos códigos promocionales Que logramos canjear Había otros más Pero yo esos ya los tengo Que era el pajarito Y el sniper cola Que es como una araña Pero si ustedes no lo tienen Los pueden ir a canjear Como les digo Están bastante chidos Y pues nada Todos dejen su like Si les gustaría Como les digo Que Robles regalara Mil robux Con un código Estaría muy genial Dejen su like Para que se nos cumpla Ese deseo O de perdida 100 100 Robux No sean malos Roblox Regalen los Robux Muchas gracias por ver este video Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y ya saben Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Este videazo Que se viene De como vender cosas En Roblox Y pues también Les voy a traer Un video Después de como crear Un juego Para también ganar Robux Estaría super chido De que todos Ahorita mismo Que están viendo este video Los que no estén suscritos Suscribieranse Para llegar Al record De suscripciones Al día Así que Nada chicos Suscribanse todos Ahorita mismo Nos vemos Hasta la próxima Ya saben Entran a la página En la descripción Para cankear los códigos Bye bye Y nos vemos Chaito Chaito